En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Nos postramos ante tu presencia santa, Señor. Para decirte desde lo más profundo de nuestro corazón Gracias, infinitas gracias por tu bondad, por tu amor Para con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por nuestra familia Por nuestro hogar, por nuestros hijos, nuestras hijas Gracias, Señor, por nuestra comunidad de fe Gracias, Padre de amor Porque escuchas nuestras súplicas, Señor Porque has vuelto tu mirada Sobre estos tus hijos Porque has puesto tus ojos, Señor Sobre esta comunidad Esta comunidad de peregrinos, Señor Que buscamos crecer en la fe Crecer en el amor Crecer en la unidad Regálanos, Señor Tu Espíritu Santo Para que obremos De acuerdo a tu voluntad Y no a la nuestra Ilumínanos, Señor Con tu palabra Habla A nuestro corazón, Señor Estamos ansiosos, Señor Por escuchar tu voz Por escuchar El mensaje que quieres Traer a nuestro corazón En el día de hoy En este momento Gracias, Padre de amor Porque nos permites estar aquí Ante tu presencia Santa Preparémonos, hermanos Para escuchar El mensaje del Señor Que hoy nos trae A través de su Evangelio El Evangelio Tomado de San Juan Capítulo 6 Versículos 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue A la otra orilla Del mar de Galilea O lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente Porque habían visto Los signos que hacía Curando a los enfermos Jesús subió al monte Y se sentó allí Con sus discípulos Estaba cerca la Pascua Festividad de los judíos Viendo Jesús Que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan Para que coman estos? Le hizo esta pregunta Para ponerlo a prueba Pues él bien sabía Lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios De pan bastarían Para que cada uno Le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho Que trae cinco panes De cebada Y dos pescados ¿Pero qué es esto Para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente Díganle a la gente Que se siente En aquel lugar Había mucha hierba Todos pues Se sentaron allí Y tan solo Los hombres Eran unos cinco mil Enseguida Tomó Jesús Los panes Y después de dar Gracias a Dios Se los fue Repartiendo A los que habían Sentado a comer Igualmente Les fue dando De los pescados Todo lo que quisieron Después de que Todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Sobrantes Para que no se desperdicien Lo recogieron Y con los pedazos Que sobraron De los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces la gente Al ver el signo Que Jesús había hecho Decía Este es En verdad El profeta Que habría de venir Al mundo Pero Jesús Sabiendo que iban A llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró de nuevo A la montaña El sol Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Pidamos al Señor Una vez más Que nos regale El Espíritu Santo Que nos regale El don Del entendimiento Del discernimiento De la sabiduría De Dios Para poder Interiorizar su palabra Y dar fruto Con ella ¿Qué haríamos nosotros En una situación? ¿O qué hacemos regularmente En una situación Cuando vemos que Debemos alimentar Nuestra familia O que debemos Pagar los servicios Por ejemplo Y no tenemos Suficiente dinero No tenemos suficiente comida En muchas ocasiones Nos desesperamos En muchas ocasiones No sabemos Qué hacer Por nuestra falta De fe En Dios En el Señor En muchas ocasiones En las que No encontramos Un trabajo Un empleo Digno Para llevar el pan A nuestras mesas ¿Qué hacemos? ¿Qué le ofrecemos A Dios? Cuando Él nos dice Mira tienes una familia Que sacar adelante Mira tienes unos hijos A los que hay que Darles educación A quienes tienen Empresa Mira tienes unos empleados A quienes hay que Pagarles su sueldo Y vemos que Que nos falta Que nos faltan Las fuerzas Para realizar Y cumplir Con nuestras obligaciones Y Jesús nos prueba Como lo hizo Ese día Cuando probó A Felipe Y Él Con lo que Tenía O veía Que tenían Se dio cuenta Que Que no alcanzaba Para nada Para tanta gente Y otro de sus discípulos Andrés Vio que había Un joven allí Que tenía Cinco panes Y dos pescados Y Él también dijo Pero esto no es suficiente Para tanta gente Y que hizo Jesús Díganle a la gente Que se siente El Señor Jesús Hoy nos dice Esto a nosotros A cada uno De quienes estamos Frente a su presencia Que te dice Querido hermano Que te dice A ti Querida hermana El Señor Hoy Con estas palabras Cuando tenemos Tanta necesidad De nuestro corazón Cuando necesitamos De amor De afecto Cuando necesitamos De una mano amiga De alguien Que nos escuche Cuando necesitamos Que los médicos Encuentren El diagnóstico De nuestra enfermedad Cuando necesitamos Que llegue La medicina Cuando necesitamos Tantas cosas Que a diario Necesitamos Y que no vemos Que Que podamos Suplir Nuestras necesidades Pero el Señor Nos dice Díganle a la gente Que se siente Es decir Tengamos calma Tengamos fe Enseguida Jesús tomó Los panes Los cinco panes Y después De dar gracias A Dios Se los fue Repartiendo A los que Se habían sentado A comer Jesús sabía Que la gente Tenía hambre Jesús sabe Que las personas Que sus hijos Tenemos grandes Necesidades Pero nosotros No sabemos pedir Pero nosotros No tenemos Fe En Jesús Pero nosotros No vemos Que el Señor Puede hacer Su obra Los discípulos Estando Con Jesús A su lado No supieron Ver El poder De Dios Jesús Después De dar Gracias Fíjense Acá Lo que dice La palabra Del Señor Después De dar Gracias Jesús repartió El pan A la gente Querido hermano Querida hermana Hemos dado Hemos dado Gracias a Dios Por lo Por lo poquito Que nos ha regalado Por nuestra Salud Que nos ha regalado Por nuestra familia Hemos dado Gracias al Señor Gracias Gracias Padre De amor Y bondad Porque eres Bueno Y misericordioso Y porque me ha regalado Lo poco O lo mucho Que tengo Señor Eso viene De Dios Eso no viene De nadie más Sino de Él Y a veces Por qué no tengo Más Por qué no Tengo lo suficiente No sé Si de pronto Somos muy ambiciosos Y no tenemos Más de lo De lo que ya Necesitamos Pero En muchas Ocasiones Lo que tenemos Lo poquito Que tenemos O lo mucho Que tenemos No lo sabemos Reconocer Y no sabemos Que viene De Dios Y pues A Él Debe Volver Después De todo Después Que todos Se saciaron Dijo A sus discípulos Recojan Los pedazos Sobrantes Para que no Se desperdicien ¿Qué hacemos Nosotros Con lo poco Que nos queda A veces De De que hemos De pronto Ganado Un dinero O que hemos Recibido Por ejemplo La prima O por ejemplo Una bonificación ¿Qué hacemos Con eso? Lo destinamos A una buena Causa Ayudamos A quien Lo necesita O simplemente Lo gastamos En Alguna cosa Innecesaria Porque el Señor Dice Para que no Se desperdicien Y esto Es un mensaje Que el Señor Nos trae ¿Qué haces ¿Qué haces tú Con los dones Que el Señor Te ha dado? ¿Qué haces tú Con las bendiciones Que el Señor Te ha dado? ¿Las estamos Aprovechando Al máximo? ¿Estamos ayudando Al crecimiento Del reino Al Señor Estamos ayudando Al hermano A nuestra familia Al necesitado O simplemente Pensamos En Sí mismos Yo 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 Jesús No pensó En sí mismo No pensó En sólo Sus discípulos Porque perfectamente Él hubiera Dicho A sus discípulos Retirémonos Vamos A comer Algo Y regresamos Con la gente No Él no lo hizo Así Él no es Indolente Ante la necesidad De sus hijos Él no tiene Un corazón Así como El de nosotros A veces Somos egoístas Y queremos Solamente Si tengo Para alimentarme Estoy bien Estoy feliz Pero si no alcanza Para otros Para mi familia No El Señor Nos invita A ser generosos A aprender De su generosidad Qué tan generoso Es el Señor Inmensamente Generoso Con nosotros Nos regala Su amor Su palabra Él regaló Su vida Por nosotros ¿Qué tenemos Hoy nosotros Para presentarle Al Señor? Abre tu corazón Hermano Abre tu mente Hermano y hermana Ante el Señor Abre tus manos Que tienes Que tienes Para presentarle Al Señor Señor Jesús Haznos dóciles A tu palabra Regalamos Regala Y pone Nuestro corazón El deseo De la generosidad Señor Porque a veces Nos falta Tanta generosidad Somos tan egoístas Generosidad No solamente En dar Lo material Sino en dar Nuestra vida Nuestro propio ser Al servicio De los demás Al servicio De la iglesia Para servir Con nuestros dones Y carismas Que el Señor Nos ha regalado No los desperdiciemos El Santo Padre Nos invita También a reflexionar Con estas palabras Que Él dice Es una gran Lección Para nosotros Nos dice Que el Señor Puede hacer mucho Con poco Que ponemos A su disposición Sería bueno Preguntarnos Todos los días ¿Qué le llevo Hoy a Jesús? Él puede hacer mucho Con una oración Nuestra Con un gesto Nuestro De caridad Hacia los demás Incluso con nuestra miseria Entregada A su misericordia Nuestras pequeñeces A Jesús Y Él hace Milagros A Dios Le encanta Actuar así Hace grandes cosas A partir de las pequeñas De las gratuitas Todos los grandes Protagonistas De la Biblia Desde Abraham Hasta María Y el muchacho De hoy Muestran Esta lógica De la pequeñez Y del don Unámonos en oración Ante la presencia Del Señor Queridos hermanos Y ofrezcámosle A Él Nuestra pequeñez Ofrezcámosle A Él Ese Pan Y esos peces Que tenemos Que son pocos Para nuestra lógica Pero que el Señor En su infinito amor En su bondad Y misericordia En su generosidad Los multiplica Presentémosle al Señor Nuestras miserias Nuestro pecado Nuestra indignidad Nuestra pequeñez Para que el Señor Haga crecer en nosotros Nuestro espíritu De bondad Para que haga crecer En nosotros Nuestra fe Porque flaqueamos Cada vez Que damos un paso ¿Será que sí? ¿Será que el Señor Me escucha? ¿Será que el Señor Me bendice? ¿Qué falta de fe Señor Hay en nuestros corazones ¿Qué falta De seguridad En ti Señor Hay en nosotros? Apiádate Padre De amor Y misericordia De nuestros De nuestras vidas Señor Hoy Señor Jesús Quiero poner Ante tu altar Una intención Particular Y junto Con esta intención Quiero poner También La vida De todas Las personas Que están cumpliendo Un año más De vida Hoy Señor Me regalas A mí Rafael Suárez Un año más De vida Una oportunidad Más Para crecer Señor Para servirte Y que regalo Más grande Padre de amor Que este momento De oración Que regalo Que regalo Más grande Señor Que la fe Que has depositado En nuestros corazones Unámonos queridos hermanos Queridas hermanas En oración Por todos aquellos Hermanos nuestros Que hoy cumplen Un año más De vida Gracias Señor Ante tu presencia Ante tu presencia Santísima Señor Nos postramos Postramos Todo nuestro ser Doblamos la cabeza Y te reconocemos Como nuestro Dios y Salvador Y te damos gracias Por la vida Porque es el regalo Maravilloso Señor Que viene de ti Y bondadosamente Nos ha regalado Esta gran oportunidad De iniciar un año Nuevo de vida Gracias Señor Hoy Por el cumpleaños De tantos hermanos Nuestros De tantas hermanas Nuestras Que iniciamos Una etapa Nueva Gracias Señor Por tu bondad Gracias Señor Por ser tan bueno Con nosotros Gracias Señor Por la vida De cada Uno de los hermanos Que estamos aquí Haciendo esta oración Por esta comunidad De peregrinos Señor Gracias Gracias Señor Por tu inmenso amor Gracias Señor Porque nos regalas La salud Gracias Señor Porque nos regalas Tu palabra Y sobre todo Gracias Por el milagro De la vida Porque con ellas Tu Señor Haces tu obra Permítenos dar Testimonio De tu amor Permítenos dar Testimonio De tu palabra Señor Que no seamos Perros mudos Señor Que no nos Callemos Ante El sufrimiento Ante la injusticia Ante la desigualdad Señor Que obremos Que obremos Sea de palabra O de testimonio Señor Para que tu reino Crezca Para que la paz Y el amor Habiten En nuestras familias En nuestros hogares En nuestras comunidades En el mundo entero Hoy 21 de abril Se celebra En la iglesia La vida y obra De San Anselmo San Anselmo Fue arzobispo De Canterbury Es teólogo Filósofo Y doctor De la iglesia San Anselmo Dice En sus palabras No pretendo Señor Penetrar en tu profundidad Porque no puedo Ni siquiera De lejos Confrontar con ella Mi intelecto Pero deseo entender Al menos hasta cierto punto Tu verdad Que mi corazón Cree y ama No busco entender Para creer Sino que creo Para entender Son las palabras De San Anselmo De Canterbury Si desean saber Un poco más De él Dejo el enlace En la descripción De este video Para que puedan tener Un poquito más De información Sobre este santo Un gran santo De la iglesia católica Que el Señor Nos ha regalado En medio de tantas Y muchas obras Que ha hecho el Señor En su infinito amor Y misericordia Nos regala La vida de los santos Nos encomendamos Hoy a San Anselmo Para que interceda Por todos nosotros Nos ayude a entender Cuál es la voluntad Del Señor Cuál es la misión Que Dios tiene Para nuestras vidas Para que no Desperdiciemos más El tiempo Y podamos Contribuir A la hora del Señor Señor Jesús Postrados ante tu presencia Traemos ante tu altar Nuestra pequeñez Para que lo poco Señor que nosotros Tenemos Tú lo multipliques Para que crezca Señor tu reino Para que crezca Señor tu familia Para que Nosotros como peregrinos Como iglesia peregrina Señor Nos unamos En oración Seamos personas De fe Multiplica Señor En nosotros Los cinco panes Y peces que tenemos Señor Te los presentamos Te presentamos Señor Lo que somos Y lo que tenemos Cuántas veces Cuántas veces Señor Queremos Sacar adelante Un proyecto Queremos sacar adelante Una empresa Una empresa Queremos tener Este trabajo Este otro trabajo Que quiero en esta empresa Y hacemos Y hacemos hasta lo imposible Para lograr nuestros objetivos Pero en muchas ocasiones No triunfamos Señor No salimos adelante Señor Jesús Ilumina nuestra mente Y nuestro corazón Ilumina nuestro camino Nuestro sendero Para que No sigamos Cometiendo errores Tomando malas decisiones Para enderecer Señor Nuestras sendas Y que sean Tus sendas Tus caminos Tus proyectos No los nuestros Ponemos Señor En tu presencia Traemos Señor Nuestros deseos Nuestras metas Nuestros proyectos Para colocarlos En tus manos Señor Sobre tu altar Para que seas Tú Señor Quien obres Para que seas Tú Señor Quien construyas Quien edifiques Señor Nuestros proyectos Nuestros proyectos Esa casita Señor Que tanto anhelamos tener Y que Tal vez no se nos ha dado La posibilidad De tenerla Esa empresa Que queremos Hemos querido construir Este negocio Que hemos querido sacar adelante Esta familia Señor Esta familia Señor Que se desborona Que está llena de pelea De desamor Señor Este matrimonio Señor Que necesita de tu De tu ayuda Obra Señor Obra en ellos Obra en nosotros Obra en nuestras familias Multiplica Multiplica Nuestro pan Multiplica Nuestros peces Señor Gracias Señor Por escuchar Nuestra oración Y permítenos Seguir Orando a través De nuestras obras En todo momento En todo lugar Gracias Señor Porque hemos puesto Ante tu altar Lo que hay En lo más profundo De nuestro corazón Y nos has escuchado Gracias Señor Por este momento Que nos has permitido Vivir En tu presencia No nos abandones Señor Sabemos que no lo haces Mantengámonos hermanos Unidos en la oración Donde quiera que estés No importa el lugar No importa la hora En que estés Haciendo esta oración Solo importa Que el Señor Nos mantiene unidos Como iglesia peregrina Pidámosle al Dios De bondad Y de misericordia Que siga siendo generoso Con nosotros Con nuestras familias Con nuestras comunidades Pero sobre todo Pidámosle al Señor Que no nos falte El pan de su palabra El pan de la Eucaristía Pidámosle al Señor Que siga fortaleciendo Nuestros hogares Nuestras familias Para que podamos Acudir todos juntos A celebrar El gran misterio De su resurrección Que podamos asistir La Eucaristía Todos juntos Sabemos que Es muy difícil En muchas ocasiones Porque la familia Se está destruyendo Ya las familias Difícilmente se reúnen A comer juntos Y si lo hacen Cada quien Por su lado Pidámosle al Señor Que multiplique En nuestras familias La unidad Hay dificultades Hay dificultades Claro que sí Por el trabajo Por el tiempo Pero podemos organizarnos Y podemos decir Vamos a ir juntos Como familia A la Eucaristía Van a haber dificultades Porque el demonio No quiere que la familia Permanezca unida El demonio no quiere Que su familia Vaya a misa juntos No Él es feliz Que cada quien Camine por su lado Que nadie vaya A la Santa Misa Pero Hoy el Señor Nos hace un llamado Y es que Presentemos ante Él Lo poco que tenemos Para que Él Haga el milagro Y aumente Nuestra fe Aumente La unidad Haga que nuestras familias Sean familias de oración Que nuestros hijos Que nuestras hijas Sean niños Y sean niñas Que puedan contribuir A la construcción Del reino de Dios Que nosotros Que somos sus hijos Que Él nos ha llamado Nos lleve Por caminos Y por sendas De justicia Gracias Señor Jesús Por permitirnos Estar Ante tu presencia Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Alabado Y adorado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Alabado Y adorado Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias Señor Jesús Por tu bondad Por tu amor Para nosotros Tus hijos Permítenos Seguir unidos En oración En oración Como iglesia Peregrina Orando unos Por otros El mayor regalo Que tú nos has podido Dejar Tu presencia En la Sagrada Eucaristía Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Por el cumpleaños De los hermanos Que hoy Inician una nueva etapa Permite Señor Que aprovechemos El tiempo La vida Para construir Nuestras familias Para seguir Aumentando Nuestra fe Para ser hombres Y mujeres De oración Gracias Señor Gracias Gracias Hasta pronto Señor Jesús